¡Hola mis picuditas! Bienvenidas una vez más a este nuestro canal y ustedes ya saben como yo les doy la bienvenida así con mucha energía y pues que creen mis picuditas, este es un mini blog así cortito, cortito, cortito porque acabo de terminar de grabar acabo de terminar de grabar este tutorial que me están viendo así bien chingón, chingón con este, es para primavera verdad ya cuando vean este mini blog ya habrán visto este tutorial de maquillaje pero quizá no sé, no sé realmente qué título le voy a poner a este mini blog porque quiero hacer unos mini blog pequeñitos en determinados momentos del día, no específicamente en por ejemplo las mañanas o en las tardes no, 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 en cualquier hora que se me antoje porque quiero que tú, bueno que todas ustedes me conozcan un poquitito quiero que conozcan a picudísima y pues ahorita acabo de terminar de grabar este tutorial y pues agarré la cámara ahí la quise prender mis picuditas chulas, preciosas y pues bueno vamos a empezar porque muchas me han preguntado dónde compro mis fondos que utilizo en mis videos y pues bueno mis picuditas vamos a empezar esto que ven aquí atrás, miren, déjenme les voy a hacer una toma, miren, esto es una cortina de baño sí, 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 sí y esta la conseguí en la página de AliExpress, si aún tengo el link se lo voy a tratar de dejar aquí en la cajita de información para que lo chequen, creo que me costó como 8 dólares, 7 o 8 dólares no estoy segura lo único que tiene AliExpress mis picuditas si tú eres una persona desesperada y que ya quieren las cosas pero ya lo siento mucho porque tardan un montón, tardan como 10 hasta 15 días esta cortina me tardó como unos 15 días me parece está súper preciosa, es para baño, es para la tina del baño pero a mí me gustó para ponerlo de fondo para mis videos y la verdad me gusta mucho, me gusta cómo se ve, tiene allá arriba, miren, para, ¿cómo se dice? como una caseta telefónica y de este lado el reloj acá bien chingón bueno, a mí me gusta, ¿verdad? a mí me gusta y ahora otra cosa, aquí en el centro de mi ciudad hay muchos locales donde venden telas, ¿verdad? y pues yo ahí he conseguido telas que venden por yarda y que esas son las que me han visto en mis videos pasados déjenme les hago una tomita para que les enseñe esta es una caseta, dice ahí teléfono esta es una cortina que yo la pongo ahí arriba, miren así la pongo y la sostengo por esos ganchitos que son para atender ropa y ahí se ven los orificios que son para ponerla en medio de pues, es pues una cortina, realmente es una cortina de baño, así está miren, y ahora les voy a enseñar, miren ahí está entonces yo la engancho de allá arriba porque yo coloqué un alambre para que no se viera la parte de atrás de mi cuarto porque yo grabo en mi cuarto y acá yo coloqué, ay perdón que ahí anda mi hijo jugando esta es una tela con shakiras, esta se llama shakira o lentejuela pero es la más grande que hay y esta da mucha luz, o sea refleja mucho como si fuera espejo yo la pongo así, miren, voy a hacer una toma pongo a este lado la cortina que es lo que ustedes ven en el video y pongo esa otra así a lo largo para que me dé mucho reflejo de luz por mis luces que están de este lado están mis luces enfrente y pues hago como un tipo cuartito, miren, como ven, un tipo cuartito así así, así está, allá también, allá arriba la engancho también para que no se vea muy fea y pues aquí tengo, este es un mueblecito donde yo tengo todos mis perfumes así está, miren, de ahí y pues aquí es, esto es todo lo que ustedes ven yo creo que mejor les voy a hacer un room tour para que vean bien qué es lo que tengo allá pues allá tengo una, es un alambre que está así donde yo lo coloco para que, para que no se vea esto, miren y esto es lo que ustedes ven nada más de frente de los videos y pues así hago un tipo cuartito, ya ven, miren, de allá lo sostengo de donde está ahí mi cuadro de Marilyn, lo sostengo porque ahí es una cortina, de ahí lo sostengo y hasta acá, así que yo tengo un cuartito así y pues bueno, ya vieron, este es un pequeño cuartito que yo hice aquí en frente de mí está mi tocador con mi espejo y mis luces pero déjenme saber aquí en la cajita de información si quieren que les haga un room tour para que yo les enseñe o quieren que les haga un video aparte de cómo es como yo grabo mis videos por si alguna le interesa porque pienso que esos videos son interesantes porque así nos damos ideas de cómo grabar y esta graba así y empieza uno a hacer ideas y acomodarse a como, pues a como uno se sienta más cómoda así que déjenmelo saber si quieren un video de room tour y si quieren un video de cómo es como yo grabo mis videos y pues me lo dejan saber aquí abajito mis picuditas chulas y pues déjenme acomodo aquí todo mi tiradero porque realmente tengo aquí mucho tiradero de que acabo de terminar de grabar el video que les estaba diciendo y pues, ah, les voy a contar un chismecito miren, ya me conseguí mi espejito mi famoso espejito que lo venden en el Dollar Tree en el Dollar Tree lo venden yo no lo había encontrado y yo veo que muchas que hacen videos pues lo tienen y a mí me gustó mucho y, tarán, ya lo tengo ya lo tengo mis picuditas, acabo de terminar de grabar y les quería enseñar mi cámara esta es mi cámara es una Samsung HD es así súper chiquita sencilla y se abre así esta es y la pantalla se gira para que tú te puedas ver cuando estás grabando de aquí mis picuditas este es otro pequeño mini vlog porque acabo de terminar de grabar este maquillaje ando un poco enferma de la garganta y pues, ¿qué les cuento? que, pues, ya les enseñé mi cámara esta es mi cámara con la que voy a empezar a grabar mis tutoriales de hecho, este maquillaje que traigo puesto ya lo grabé con mi cámara ya no utilicé el celular y, pues, vamos a ver qué tal me va mis picuditas chulas pues aquí estoy otra vez grabándoles otro videíto acabo de terminar este tutorial que es un verde así para primavera con unos labios súper llamativos y, pues, bueno, mis picuditas ya saben que estoy tratando de hacerles pequeños mini vlogs para que, pues, no sé me conozcan interactuemos un poquito de manera diferente a lo acostumbrado que nada más hablo en el video y, pues, ahorita acabo de terminar aquí estoy, ya tengo otro fondo miren, miren, miren pero igual es igual que todos o sea, el mismo concepto el mismo procedimiento por llamarle así de alguna manera y, pues, que les cuento a mis picuditas que tengo un reguero es súper tarde para las que no sabían yo grabo por las noches ¿por qué grabo por las noches? porque todo el día ando súper ocupada y, pues la neta no me la doy así de que, ay, qué ocupada está picudísima y toda la onda pero la neta sí y el poquito tiempo que tengo pues lo ocupo para grabar para hacer las cosas que tengo que hacer aquí en la casa y, pues, echándole muchas ganas trayéndoles videítos como este que la verdad este maquillaje me súper encantó me gustó mucho como me quedó porque realmente estaba inspirada y acuérdense que todo lo que hacemos para grabar videos tiene que ser con inspiración yo sé que algunas veces estoy súper mega cansada y lo hago por porque por hacerlo tal vez sin inspiración pero pues esta vez me inspiré mis picuditas chulas y este fue el resultado oh, quiero decirles ahorita aprovechando este mini video para hablarles sobre esta base Fit Me ay, la verdad me ha encantado porque me deja la cara mate y además me dura no me dura mucho tiempo pero sí me dura sí me dura no, no sé si les ha pasado pero hay días en que en que durante el día estamos escuchando canciones así bien y como que se nos pega una rola ¿no? que se nos pega y que estamos cántela y cántela y cántela y a mí me pasó traigo ya varios días la canción esa de esa que dice cuando me muera como te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal porque sé que de morirme de una cruda sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar sí chula sí y ando con esa pinche rolita ahí y luego cuando hablo con mi amiga de Mari Rowe luego se la ando cantando y que bueno mis picuditas ya terminé aquí de levantar todo mi tiradero ya me voy a quitar mis pestañas postizas porque ya es tarde ando con los ojos súper ya cansados miren como los tengo súper cansadísimos ya y este porque aparte ya es muy tarde y pues estaba hace ratito se me olvidó se me fue el rollo pero estaba con eso de los canales quiero también recomendarles el canal de esta chica que se llama pícara soñadora y este canal yo les voy a decir porque se los recomiendo para que vayan y la apoyen es una chica que este aparte de que hace videos súper amenos tiene una vibra súper chida una energía bien linda es bien risueña ella ella es la típica mexicana como yo como tú como varias que nos reímos de nuestros propios defectos y que hacemos burla de nuestras desgracias así que yo se las recomiendo mucho ella es bien amena bien divertida sus videos desde que empieza hasta que termina son bien divertidos y súper amenos o sea no te vas a no te vas a aburrir con ella te contagia viéndola reír porque ella es bien risueña se ríe durante todo el video y ella te contagia con esa con esa energía y con esa risa te contagia y hace que te rías a huevo así que yo se las recomiendo por aquí voy a tratar de dejarles el link a su canal y si no les dejo el link a su canal les voy a dejar el link a uno de sus videos y de ahí pues se van a su canal y pues también oh también quiero recomendarles el canal de mi amiga Karen Mendoza Karen Mendoza es súper talentosísima hace unos maquillajes súper chidos sus videos son de muy buena calidad tienen muy buena iluminación la neta están bien perrones sus videos así que vayan y chequenla por favor dice mi amiga la Blanquis ay mire tú deberías de soltarte más en tus videos que te conozcan porque no eres así tú como que ya grabando tus videos eres media seriezona y no eres así y es que chicas yo la verdad yo las hago reír mucho tanto a todas mis amigas con las que yo platico las hago reír mucho pero lo que me pasa a mí que cuando yo estoy grabando como que no sé me porto seria como que no sé no sé cómo explicarlo entonces nos estamos viendo en otro video chulas chao no sé no sé no sé no sé no sé